En las cumbres de un bebé de mezquite, triste me le cantaba un jilguero. Y desea en sus cantares tan tristes, como dañe a un amor traicionero. Es lo poco que pude entender, son sus penas igual que las mías. Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría. Vuelve, vuelve, miente mi vida, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Música Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna. Música Vuelve, vuelve, miente mi vida, mira que sufro por tu abandono. Música Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Música Aú.